¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, te cuento un poquito, estamos en Argentina, estamos en Corrientes y Callao, una noche primaveral, entrando en verano, te quiero mostrar, vení, te quiero informar, te quiero mostrar, te quiero contar. ¿Ves esos carteles verdes? Vamos a ir hasta el Congreso, se va a tratar el tema del aborto. Es un tema muy delicado porque te imaginaste, voy contando, mira, hay unas pantallas muy importantes y se está tratando el tema del aborto, ¿qué se está tratando? Que hay gente que está a favor del aborto y hay gente que está en contra del aborto, ¿verdad? Y bueno, yo lo que te quiero mostrar es la previa a lo que se va a desarrollar, te quiero informar bien, se va a desarrollar mañana en el Congreso y demás y esto va a ser un descontrol y pasado mañana creo que, bueno, se va a tratar si el aborto va a ser legal porque en Argentina, como en muchos países, el aborto es ilegal. Y bueno, se quiere, se va a tratar si el aborto es ilegal, se va a tratar, perdón, perdón, me equivoqué, se va a tratar si el aborto va a seguir siendo ilegal o legal. Está los pañuelos, por decirlo de una forma, están los pañuelos verdes que están a favor del aborto y está la gente que se caracteriza con pañuelos celestes que está a favor de la vida o de, está en contra del aborto. Yo te muestro los preparativos, mirá los chicos, vos lo estás viendo cómo están preparando. Yo te voy a mostrar la previa, cómo están armando todo, cómo están, bueno, estas pantallas son imponentes, muy grandes y bueno, estos 15 días en Argentina es crucial. Yo quiero que vayamos hasta el Congreso para mostrarte cómo están armando, entonces se me traba la lengua y más que no edito. Estas estructuras, mirá, yo no puedo ver, pero la voy a ver después. Mirá de adentro, mirá, lo ves, ahí veo que me sacan el celular, ves, no puedo, no puedo ver porque tiene aproximadamente 2 metros, 2 metros y pico. Mirá, una pantalla que la viste y vamos, te voy a mostrar todas las pantallas. Vení, vení que vienen los coches, para, 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 para. Bueno, te muestro la previa a lo que va a ser mañana, un mundo de gente creo que va a ser y pasado y así hasta que esto se... Vamos a ver qué pasa, es como una pulseada, digamos, ¿no? Y están los pañuelos verdes de un lado, que es de donde estoy yo, y del otro lado, vamos a dar la vuelta, te voy a mostrar, están los pañuelos celestes que están en contra del aborto. Vamos, que te muestro todo, dale. ¿Ves los preparativos? Mirá, los chicos van con sus carpas y con su idea política y con sus ideales y bueno, y la gente... Así es Argentina, mirá. Bueno, te sigo mostrando, vení que vamos a cruzar. Vení, vení, vení. Bueno, acá como podés apreciar, nos vamos a cruzar después del otro lado que es donde está la gente que está en contra del aborto. Del lado que estoy ahora están a favor del aborto. Fijate cómo están armando las estructuras, como vos podés apreciar. Mirá, ¿ves? Se ve que son estructuras importantes, ¿no? Obviamente. Bueno, es lo que vos estás viendo, mirá. Es lo que vos estás viendo. Mirá, esta estructura imponente, te digo, grande. Debe tener, no sé, 20 metros, no sé, por alto porque le están... Mirá, es grande, ¿eh? Mirá lo que son estructuras grandes de aluminio, no sé qué material, ¿no? Plástico, aluminio, es muy importante, ¿ves? Yo a veces digo todo esto político, ¿no? ¿Quién lo garpa, no? Porque es una movida de guita. Vos mirá, yo lo... Sabés que no edito. Mirá lo que son estas pantallas. Mira, el alquiler, yo creo que las alquilan, ¿verdad? El alquiler es tremendo. Una pantalla esta, 3, 4 días, no vale, Domango, ¿no? ¿Quién garpa todo esto? ¿Vos tenés idea? Escribilo en los comentarios, ¿sí? Dale. Lo que te digo, que estamos en el sector que están a favor del aborto. Quiero cruzar al otro lado que están en contra del aborto. ¿Se entiende? Quiero ser claro, quiero ser claro. Vení, vení. Vení. Te cuento un poquito todo el correo, el correo, el congreso de la nación que está acá a 50 metros, ¿no? Está todo vallado, con valla. Mira, mucha policía. Se nota, bueno, muchas mujeres, obviamente. Esto se está armando. Van a pasar toda la noche acá. Mirá, 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 mirá. Te paso teclas, te venden choripanes, ¿ves? Diputados. Mirá, hay por ahí los diputados. Pásame los diputados. No. A ver, vení, vení. Voy. Esto está así, mirá. Sin editar, te voy mostrando. Mirá, 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 mirá. Mirálo. Hay mucha prensa, como podés ver. Bueno, chicas, están acá. Como vos podés ver. Mirá, 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 mirá. ¿Ves? Bueno, como te conté, estamos del lado, yo te digo del lado de que están a favor del aborto. Yo creo que, como nuedito, creo que del otro lado, a 100 metros, está la parte que están en contra del aborto. Quiero ir para aquel lado para que vos puedas ver las dos caras, ¿verdad? Bueno, dale, vale, vamos, vamos. Bueno, muchas banderas políticas, muchas banderas... Tenemos que... Está todo cercado. Ustedes venden choripanes, Coca-Cola, alfajores, lo que vos quieras. Hay un camión muy grande de aguas, aguas de AISA, que provee de agua a la gente de la manifestación, ¿verdad? Que es ese que está ahí. ¿Ves? Mirá, el congreso está acá. ¿Lo ves ahí, arriba, que está la luz prendida? Ahí. Bueno, yo para... Está todo cercado, mirá. Yo para pasar para el otro lado, tengo que dar toda la vuelta. No puedo pasar. Sigue esto como 200 metros más. Pero yo... Estamos del lado... Eh... A favor del aborto. Yo quiero ir del otro lado. ¿Cómo... Cómo está el lugar que está en contra del aborto? Así que vení conmigo que te quiero mostrar. ¡Dale! ¡Dale! Pero tenemos que ser todos... Todo vallado, mirá, mirá. Todo vallado. Entonces tenemos que caminar. ¡Dale, dale, dale! Bueno, seguimos caminando. La gente, te comento, te re... Quiero ser, quiero informarte bien. Del lado de... Del lado de Avenida Corrientes están los que están a favor del aborto. Y del lado de Entre Ríos, del lado donde se hace Entre Ríos, del lado de Belgrano, del lado de Belgrano, están los que están a favor de la vida. De en contra del aborto. Y bueno, y te gritan cosas. Ustedes gritan cosas que yo no sé qué gritan, ¿viste? Pero yo soy muy respetuoso. ¿Viste que la gente... Tengo esa... Tengo suerte de que me... Toda la... Me respeta la gente. Che, será porque yo soy respetuoso. Sigamos. Che, una noche hermosa en Buenos Aires. ¡Dale! Te digo que van a pasar toda la noche acá, ¿eh? Esto, esto hay tela para cortar. Y bueno, te quiero decir que... Ves, la gente ya está como de picnic. No de picnic, pero bueno. ¡Dale! Y seguimos todos vallados. ¡Míralo, míralo! Tenemos que hacer como 100 metros más. O sea, pasa que te quiero mostrar el otro lado. Los que están en contra del aborto. Hola, ¿cómo te va? Sigue esto, maestro, para pasar de la esquina así, ¿no? No, tenés que ir de una forma más. ¿Viste la farmacia que está allí en la esquina? Che, del otro lado, perdoname. Están los que están en contra del aborto. Los Celeste, acá. Los Celeste. Gracias, capo. Gracias, gracias. Bueno, ¿viste? Esto es todo a favor del aborto. Vamos. A favor del aborto son los pañuelos verdes. Yo quiero ir ahora... Te mostré los verdes. Te quiero mostrar los Celeste. ¡Dale! Se denomina así. Los Verde están a favor del aborto. Los Celeste están en contra del aborto. ¡Sí! Bueno, a ver si podemos pasar... ¡Uuuh! Y acá no se puede pasar. ¡Mirá! ¡Ay, Dios! Acá sí creo que se puede pasar. A ver. Si pasamos acá y trepo... ¿Sabés qué? ¡Uy! Ya tenemos una cuadra más, Dios. Todo vallado. ¡Mirá, mirá, mirá! Se ve que es algo que se va a debatir algo muy importante. Bueno, ahora sí podemos doblar. Como te sigo contando, todos sabemos que en Argentina el aborto es ilegal. Es una ley que es ilegal. Y bueno, y ahora... Lo que van a tratar para que sea legal, ¿no? Y ahora vamos con los pañuelos celestes, que es lo que quiero ver. ¿Cómo están las instalaciones? ¡Dale! Te cuento un poco. Dimos toda la vuelta. Mirá, no veía porque venía yo de espalda. Mirá las pantallas. Es imponente. Las pantallas son terriblemente luminosas, grandes. Ahí se va a ver todo lo que van a tratar en el Congreso. En la Cámara de Diputados. ETC, ETC, ETC. Pasamos, ¿ves? Estábamos de allá. Tuvimos que hacer 10.000 metros. Y ahora estamos de acá. Ahora estamos del lugar, del lugar. Del sector de los pañuelos celestes. Te quiero mostrar. Dale, 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 dale. Sabés que se trata esto. Y ves la gente que vive ahí. A veces en el Congreso. Te cuento un poquito. Se le complica a la gente que vive en las laterales. Es porque, claro, viste, vivo acá y por ahí no te dejan entrar. No te dejan salir. Si salís no podés entrar. En muchos casos pasó. Porque mucha gente dice, yo vivo acá y no le creen. Y es verdad y es mentira. Y a veces es un punto muy estratégico este. Y a mucha gente se le complica, chicos. Bueno, estamos del sector que están en contra del aborto. Dale, ¿qué te voy a mostrar? Te voy a mostrar las instalaciones de este lado. Estamos del lado de los celestes. Siempre el lado de los celestes es como que es tranquilo. Es como... Son como dos mundos paralelos, dos mundos distintos. El lado verde, el que están del lado verde, es... Y el lado celeste es todo tranquilo. Los dos contraste este motor. Pero miralo, miralo. ¿Ves? Mirá, más pantallas. Mirá lo que es. Mirá, 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 mirá. ¿Ves? Ya estamos de este lado. No, pero vaya la redundancia. Fijate del lado... Vos venías. Del lado... No quiero mentir, ¿no? Del lado de los pañuelos celestes. Qué tranquilidad. Mirá lo que es la diferencia. ¿Lo ves vos? Es otro mundo, eh, te digo. Y otro camión del lado de acá también de agua que va a abastecer a la gente. Qué bueno, qué sofocante ya, ¿no? Bueno, dale. Fijate, ¿viste cuando empecé la nota del otro lado? Mirá lo que es de este lado, mirá lo... Súper tranquilo. Es como dos mundos distintos, eh. Por decir algo, ¿no? Mirá. Bueno, y como podés ver, ahí hay un... Como una carpa con... Este... Celestita. ¿La ves acá a 50 metros? Bueno, estamos, como te dije, del lado. Celeste. Pañuelo celeste con globito. Mucho más... Totalmente tranquilo. Son cosas diferentes. Cosas diferentes. ¿Ves? Y veo más policía de este lado. ¿Ves? Como podés ver. Mirá. ¿Ves lo que vos estás viendo? Hola, chicos. Este es el lado de los celestes, ¿verdad? Sí. Ah, veis. Estoy informando bien. Veis, más tranquilo todo. Es como dos contrastes, ¿verdad? Ay, un contraste tremendo. Pero acá es como... Veo... La muerte. Bueno... Literalmente. Claro, yo veo allá es todo... Acá es todo tranquilo. Allá hay mucha plata y acá todo a pulmón y con corazón. Bueno... Bien sentido. Gracias. Tiras y muertes. Exactamente así. Bueno, viste, no sé qué decirte. Es lo que vos viste allá y es lo que viste acá. Es otro clima. Se respira otro aire. Acá se respira como otra tranquilidad. Ves todo sereno, ¿ves? Mirá. ¿Ves? Es todo sereno, todo... No sé lo que vos ves porque no edito. Todo tranquilo. Bueno, ahí viene la policía. Pasen, pasen, chicos. Pasá por esta parte. Yo, la verdad, está todo bien, está todo bien. Bueno, la policía se está yendo. Vamos, chicos, a cubrir para allá. Dale, dale, dale. Mirá para acá. Uy, Dios mío. Bueno, a ver, todo bien, todo bien. Dale un poquito más. Mirá que te sigo mostrando. Vení, 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 vení. Porque los policías son todos serios, ¿viste? Yo soy muy respetuoso. Vení, vení que nos metemos por acá. Vení, 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 vení conmigo. Viste, pero yo salgo a la calle y noto eso. La gente me respeta. La policía me respeta porque soy respetuoso. Y eso es muy importante. ¿Viste? Porque me respetan, todos me respetan. Y es lindo. Porque soy respetuoso, ¿viste? Y te respetan. Vamos acá al medio. Bueno, che, ya te mostré. Hola, ya te mostré todo. Me quiero ir. Estoy acá en el nudo, ¿viste? Yo me meto acá. Vení que arranco todo. Listo, ahí estamos. Vamos para acá. Vení, vení, vení. Bueno, me despido de acá, chicos. Te quiero informar. Bueno, y para la policía, ahí va a estar todo. Todo, vení que... Vení, 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 vení. Bueno, ahí estamos. Bueno, y esto es todo. Yo me despido de acá. Me despido de acá. ¿Se puede pasar acá para mostrar, Capo? ¿Un poquito? Gracias, gracias. Vení, nos mandamos acá. Vení, pedimos permiso. Mirá, esta es la parte, digamos, que te quiero mostrar. Este, tenemos acceso nosotros. Vení, vení, ya que estoy me mando. Vení, vení. Bueno, bueno, chicos, me despido. Te muestro. Bueno, acá ya estoy solo porque pedí permiso. Bueno, acá estamos del lado de los que están en contra del aborto. Me despido del aborto. De la... De en contra del aborto. Y bueno, mirá, te reitero la tranquilidad, ¿no? De este lado. Bueno, chicos, les mando un cariño. Créeme que todo esto lo hago con muchas ganas. Para poderte informar. Y para que vivas la previa de lo que va a ser el tema a tratar del aborto. Te mando un cariño grande. Y haya paz en el mundo. Chau. Chau.